hola gente bienvenidos de nuevo a mi canal bienvenidos a un nuevo episodio de city skylines en playstation 4 y he continuado un poquitito un poquitito nada más y lo que he hecho es darle un poco más de electricidad no sé por qué este me parece aquí cortado este también le puse agua que atrás que no tenía ya se están haciendo más casas fijaos que ya tengo 1.187 personas y tengo 2.500 de dinero he pedido otro crédito pero estoy insuperable es decir ahora estoy ingresando más dinero que estoy gastando y eso es bueno porque voy pagando mis créditos y bueno es esta parte de industria que no estaba ok igual que la última del agua e igual que esta por lo tanto creo que eso es lo que me está generando dinero tengo para hacer ya bomberos y policía pero me pide 12.000 cosas que no tengo todavía así que eso toca esperar y tengo para hacer también monumento que creo que es uno solo que me dan pero no puedo hacerlo todavía 210.000 pero tampoco lo quiero hacer ahora los bomberos pues me pide como dije de 12.000 ahí lo y de policía lo mismo entonces también he hecho estas dos elevados de seis carriles que viene a futuro para para hacer una autovía gigantesca tipo m30 alrededor de mi ciudad hasta alrededor de mi ciudad una especie de 30 gigantesca y por arriba que será por supuesto con las que están abajo con las carreteras no sé cómo lo voy a hacer tendré que picar algo por lo menos aquí en el agua o pasaría por arriba eso no lo sé debe ser costosísimo pasar esas carreteras ya veis que estamos en 3.000 se va haciendo poco a poco el dinero no es la que no me baje es porque creo que me está bajando y tengo 1016 de dinero que me están dando de más pero faltaría que me dieran más a ver cómo estamos con las viviendas están ahí ocupándose pero he hecho estas nuevas zonas se están poblando mucho las nuevas zonas de aquí y no sé si puedo hablar esto también voy a hacer una carretera interna así como hice con estas no veis no sé pero ya me ha bajado de mil y pico que me daba al mes positivo estamos en los 817 pero siempre positivo es importante porque tenemos que pagar un crédito y eso nos consume mucho el presupuesto ya ha bajado 700 es mala señal personas 1.231 ¿con cuánto me dan el otro crédito? bueno no lo sé vamos a ver ¿con cuánto me dan el otro crédito? con 19.000 personas una burada ¿puedo solicitar otro crédito? esto lo puedo pagar si quiero interesante pero no lo tengo necesito 15.000 para pagar no lo tengo y bueno así vamos vamos a acercarnos un poquitito para que veáis ¿qué es esto? un cambio de publicidad mira gracioso no sé si puedo no puedo bajar más la cámara me gustaría bajarla más pero no puedo me han dado leyes no sé aplicarlas todavía luego las voy a aplicar a ver se han enviado una sonda espacial a la órbita alrededor del sol sigue su viaje en Chirper bajo el usuario la sonda polar vale aquí están las casas muy bonitas mira un perro calentero perro caliente ciclista bueno así vamos señores así vamos intentando hacer que venga más gente tengo 1.257 estamos en ingreso de 685 he descubierto que se puede subir la velocidad así no así se para a ver así así se sube la velocidad mucho más rápido pero tengo miedo porque me va a bajar bueno me está subiendo el ingreso sí me está subiendo el ingreso quizá por lo que he hecho ey 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 ¿qué es esto? un ladrón un ladrón cuidado me hace falta policía aquí está el ladrón ¿dónde está el dueño de la casa? ahí está el ladrón cogerlo y esto de aquí ¿qué le pasa a esta gente? no sé qué le pasa no puedo hacerles clic a ver inspector ¿qué le pasa a ese? no sé qué puedo hacer realmente no sé qué puedo hacer para saberlo mira está ahí están contaminando mucho 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 y sigue la droga ahí pillarlo se ha cogido esto como su casa bueno tenemos que poner policías esta es la clínica esta es la clínica ¿no? sí la clínica y este es el colegio bueno 4.000 no estamos tan mal hay 1.300 personas una carretera no puedo hacer lo de la autopista es un futuro pero quise separarlo y mantenerlo allí para ir haciéndolo como reservar ese espacio por decirlo así mejor pero tengo unas cuentas muy limitadas dos ladrones ya y no puedo pedir otro crédito sí puedo pedir otro crédito más sí puedo pedir otro crédito porque necesito dame otro crédito perfecto me lo han dado entonces ahora sí ¿qué le pasa? vamos a poner los policías aquí y los bomberos aquí los dos servicios juntos venga policía ¿qué pasa con la policía? reciben los primeros camiones de bomberos los ciudadanos ya sienten seguros que antes a ver si viene la policía no te olvides mirar el último edificio que haces bloqueado clínica a ver así ya lo había puesto a ver la policía no viene ey que están robando sí, sí atención médica ¿cómo se dice? policía aquí va la policía no te olvides mirar el último edificio que ha desbloqueado colegio sí, sí, sí a ver policía vamos ¿dónde vas? ¿dónde vas? desgraciado ¿dónde vas? ¿dónde vas? están para allá ¿será que cogieron a uno? ahí va otro mira son dos policías ¿qué es esto? pueblito recibió una población de 1400 vale, perfecto policía vamos a ver si los detienen vamos a ver si los detienen ahí vienen vienen con todo ey, que está ahí el ladrón está ahí vale, se fue uy, se me tiraron dentro del poste ok bueno, así vamos el superávit que tengo es mucho menor porque tengo otro crédito por supuesto entonces no sé si seguir con mi autopista ¿verdad? o mi autopista sería esa escala mi autopista escala es desde aquí ¿se puede hacer redonda? vamos a ver baja, baja, baja ¿por qué me hace tipo puente? y eso es son 15.000 burrada ok cosa que si hacemos esto a ver si es lo que yo quiero hacer si hacemos esto aquí una unión es lo que quiero hacer aquí así y aquí ya está ocupado el espacio ocupado ya sé que está ocupado ahí el espacio está ocupado ah, está ocupado por el edificio ¿qué se está haciendo? vale, entendí el entendido el entendido a ver este de aquí no puede hacer algo así como que baja así como que baja y da la vuelta a ver ya que quiero como va va a venir por debajo a ver ok y este mismo hacia acá hacia acá a ver ahí pero es que se viene por debajo ahí no puede es que hace contacto con el otro con el edificio este que está en construcción ya a ver vamos a borrarlo no no ese es lo de la basura lo que tengo que hacer lo que tengo que hacer y creo que está mal hecho porque es este vale 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 a ver espera este va para este va para acá así así déjalo así déjalo así ya ha gastado mucho ok sigue siendo la noche hasta el sunset del amanecer coches por aquí no están pasando todavía pero puente graham vale vale porque el puente sería que pasa por arriba de las ciudades para que no moleste ok y aquí quisiera ser una rotonda aquí puede ser o no a ver no creo que no creo que no no puedo ponerla pues nada ahí no puedo no puedo y aquí me gustaría poner edificio por eso a ver vamos a poner aquí que se bloquee antes que se bloquee una carretera hacia acá y hacia acá la otra antes que se bloquee y aquí aquí a la intersección esta ok a ver bueno 1500 personas no está nada mal estamos en positivos 1400 400 sigo pensando cómo llevarme esta autovía hasta por aquí y va a ser costoso va a ser costoso a ver no se hace no se hace no se hace mira ¿ves? el puente una borrada de puente pero el dinero no me llega y aquí es para gastarme mucho dinero para gastar mucho dinero ¿qué hay aquí? a un tronco vale a ver no no lo voy a hacer me voy a esperar ok ¿y esto qué es? ¿esto qué es? ¿para parques? ¿y eso? diseño de paisajes vale puertos y eso no puedo hacer todavía o no podrá hacer nunca no lo sé agua los servicios son importantes Alex así que vamos a poner servicios de agua por aquí y el servicio de agua de aquí también y el servicio de agua aquí también porque esto esto es estos son para industrias que vamos a poner ya a ver si eso es lo que me ha ayudado a mí a subir no lo sé hay industrias todas juntas aquí luego pediré otro crédito para hacer la autovía esta de aquí a ver vamos a hacerle una vez así hasta aquí ¿verdad? y guapa que me quede sin dinero y esto de aquí va a estar hasta aquí elevado así perfecto ¿se ha elevado? no se ha elevado ¡ey! ¿lo puedo echar para atrás? ¡ay! qué fastidio y ahora para borrar me devuelve dinero bien no mucho pero me devuelve algo perfecto entonces de aquí hasta aquí así así ¿cómo se conecta? ahí se conecta este se conectó este se conectó este se conectó perfecto porque así viene gente de afuera ya tiene la autovía una parte de la autovía a ver un poquito rara ahí un poquito curvita ahí a ver a ver si estos coches suben si suben es fenomenal bueno no suben pero tenemos 1900 de positivo eso es bueno ¡uh! es que esto está roto ¿qué ha pasado aquí Alex? ok luego con poco dinero cuando haga poco dinero pues lo llevo para otro lado está bien porque aquí estos que tienen industrias van a estar bien ahí y y yo creo que lo voy a dejar por aquí solo queda mostraros como lo tenía que ha ido avanzando bastante sigo resfriado estoy avanzando bastante pero me falta subir más poco a poco con el miedo poco a poco esto aquí no lo he clasificado todavía ¿no? o si no lo he clasificado todavía entonces lo voy a hacer rápidamente antes de despedirme una carretera de aquí aquí y de aquí aquí ¿veis? y ¿os recordáis del primer diseño? pues ahora está así ha cambiado un poco a ver si hay algo por aquí más ¿qué es esto? graba de dos carriles no, no, no bueno espero que te haya gustado lo voy a dejar hasta aquí dale like coméntalo compártelo nos vemos en el próximo vídeo disculpa que estoy resfriado pero bueno lo que toca no ha resfriado realmente es alergia y nos vemos en el próximo vídeo gracias por estar ahí gracias por tu tiempo hasta la próxima chao no, no sí no 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 Gracias por ver el video.